Bueno, aguanté. ¿Cómo se llama él o la que vino con el pana abajo del brazo? No, el héroe se llama Tiziano León. Seguro para mi mujer que pasamos un momento hermoso. En estos días se me complicó, pero bueno, gracias a Dios me solucionó las cosas. Puede estar con el agradecimiento de mi hijo y dándole una mano a mi compañero. Bueno, porque estaba en duda tu presencia también, ¿no? Fue bastante complicado el trámite para traerte acá. Sí, sí, porque salimos el lunes a la noche y el martes de la mañana me llamaron que mi señora estaba por tener. Así que me fui el 25 de mayo, me fui en taxi, todo una locura. Llegué a Cipolletti, mi hijo nació a las 9 y a las 9 de la noche y hoy a la mañana salí para acá. ¿En avión? En avión. ¿Hasta Buenos Aires? Hasta Buenos Aires y después me trajeron el auto para estar acá y poder ayudar a mis compañeros. Bueno, ¿han hecho historia? Es algo que por ahí nosotros hoy en día no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero creo que en el futuro esto va a tener una huella muy importante. Bueno, para ustedes me parece que fue importante el gol que hicieron, ¿no? Porque Ferro con mucha intensidad les complicó el primer tiempo. Sí, sabíamos, sabíamos que iban a hacer eso, que se iban a venir y que nosotros íbamos a tener que contrarrestar todas esas cosas. Sabíamos que nos podrían hacer goles, pero sabíamos también de la capacidad que tenemos a la hora de atacar y bueno, gracias a Dios llegó el gol y jugamos un poco más relajado. ¿Una pena lo de Nico? Lamentable, es una pieza muy importante, pero bueno, trabajaremos para reemplazarlo, pero bueno, creo que es una baja importante. ¿Te saludaron amigos hoy? Sí, pero muy poco porque, como te digo, llegué 7 y cuarto y 7 y media salimos para acá, así que fue toda una locura. ¿Será tu primera Copa Argentina, ronda final, o ya la jugaste? He jugado Copa Argentina, pero bueno, esperaremos hacerlo de la mejor manera acá. ¿Esperan uno muy grande, como para decir, yo jugué en contra de este, o uno muy chico, como para pasar? Bueno, lo que Dios quiera, nosotros vamos a prepararnos para lo que sea, si es como uno de primera, nacional B, lo que sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Un saludo para la gente de Racing, para cerrar? Ya saben lo que, el sentimiento que tengo por ellos, saben que yo estoy contento como lo están ellos, así que les mando un abrazo grande a la distancia, sé que hace mucho tiempo que no los veo, pero mi corazón siempre va a estar agradecido a los valores.